Ok, esto es animales medievales que te dejarán helado del robot de Colón. A darle. Animales medievales que te dejarán helado. ¡Eh! Es de Aldo, el hombre frío y sin sentimientos. Hace muchos siglos se creía que existían animales monstruosos. Puse el nombre medievales en el título porque es más corto y es más llamativo, pero vamos a hablar de todos los tiempos. Desde las civilizaciones antiguas hasta mucho más allá de Renacimiento, las personas pensaban que varias bestias extrañas poblaban el mundo, ya sea en los océanos, en los continentes lejanos o en un pago jamón. Las explicaciones sobre estas extrañas criaturas variaron con el tiempo. A veces se los consideraba evidencia... ¿Seguro que esto no fue hecho por Ia? Tiene pinta de ser hecho por Ia. A veces se los consideraba evidencia el desagrado divino y otras veces eran simplemente caprichos de la naturaleza. Claro que ahora se ha comprobado que ninguno de ellos existe y lo más probable es que no hayan existido, pero es curioso... Eso es un oso. Yo creo que los osos existen. ...que les demos un repaso... Las mujeres prefieren pasar tiempo con ellos que con nosotros. ...para ver hasta dónde puede llegar la imaginación humana. ¿Imaginación humana? ¿Acaso los perros tienen imaginación? ¿Quién sabe? No se sabe, habrá que preguntarles. Vemos algunos de ellos y si les gusta, de repente podemos hacer una segunda parte. Empecemos con los Blemias. Se rumoreaba que en la antigüedad y posteriormente, varias especies de hombres míticos sin cabeza habitaban partes remotas del mundo. Se les conocía como Blemias y se los describía como personas sin cabeza, pero con rasgos faciales en el pecho. Se pensaba que estos seres se presentaban en dos tipos, con ojos en el pecho o con ojos en los hombros. Muchos concuerdan que la primera referencia a los Blemias la hizo el historiador griego Heródoto en sus historias, donde los menciona indirectamente refiriéndose a ellos como Akepaloi. Peruanos. Palabra griega para sin cabeza. Según los relatos que cita, estas criaturas junto con los sinocéfalos de cabeza de perro y otros seres extraordinarios, residían en el extremo oriental de la antigua Libia. Pomponio Mela, geógrafo de la antigua Roma... ¿Alguien más pensó por un segundo que suena como un nombre de esos que si lo leas completo es una grosería o algo así? Es el primero en utilizar el nombre Blemias. Otra mención la hace Plinio el Viejo en su historia natural, donde detalla que los Blemias de África del Norte carecían de cabeza teniendo... Te juro que si voy al pasado, si en algún momento estoy en esa situación en la que voy al pasado y termino en la antigua Grecia o en la antigua Roma, van a reconocerme, van a saber que soy yo, porque voy a llamarme Susus Amogus. Voy a llamarme Susus Amogus y si en algún momento ven eso en los libros de historia, van a saber que lo logré. El bastardo lo consiguió. ...y ojos en el pecho y los ubica en Etiopía o sus regiones aledañas como Nubia. Pero los hombres sin cabeza no solamente fueron descritos en la antigua Roma y Grecia, también hay referencias en la mitología asiática. Textos zoroástricos como el Budashin y el Drac... esos nombres que se leen ahí mencionan razas con ojos en el pecho. Al-Kaswini, erudito persa, habla de seres similares en la isla de Java. En la epopeya india Ramayana... Allí se inventó el Minecraft. ...el demonio Kabatna es escrito sin cabeza, con un ojo en el estómago y brazos largos, esperando ser liberado por Rama. En China, el clásico de montañas y mares relata al dios Xin Tian, decapitado y usando sus pezones como ojos y su melío... ...como boca. En Japón, el yokai to no tsura se presenta también sin cabeza, con la cara en el torso. Los relatos de hombres sin cabeza siguieron hasta la edad media. Algunos textos de esa época los describen como seres de aproximadamente 3 metros y medio de alto. Cuando se empezó a explorar el nuevo mundo, también se pensaba que vivían por allí y hay descripciones de gente que dijo haberlos visto en América del Norte. El hecho de que hayan estado en tantas culturas alrededor del mundo tanto tiempo podría hacerte pensar que las historias son ciertas y que pudieron haber existido, pero... ¡Eso no es verdad! Referencias a dragones también hay en todas partes del mundo, pero lo más probable es que la gente haya descubierto fósiles de dinosaurios o animales halagos que vivían en esas épocas y hayan pensado ¿Qué rayos eran estos monstruos? Y de ahí crearon las historias. Con los hombres sin cabeza puede haber pasado algo similar. En la época del Renacimiento se empezaron a esclarecer las cosas y a buscar una explicación más lógica de todo este asunto. Por ejemplo, Joseph-François Laffito sugirió que... Ah, el Renacimiento cuando la humanidad empezó a pensar unísono. ¡Oye! ¿Y si dejamos de ser estúpidos? Me encanta. Las descripciones de razas sin cabeza en América del Norte se debían a una característica local donde los individuos tenían la cabeza muy hundida entre los hombros. También propuso que los reportes sobre los sin cabeza de las Indias Orientales indicaban una migración de personas del mismo origen genético desde Asia hacia América del Norte. Algunos... Cuando la chica que te gusta te dice que es... solo te gusta por tu abdomen. Nah, haga ese chiste, olvídelo. Borrelo de su cabeza. Nunca pasó. De Asia hacia América del Norte. Algunas explicaciones más recientes dicen que la apariencia física de los blemias podría deberse a que hay personas que tienen habilidad para elevar los hombros excepcionalmente y posicionar la cabeza entre ellos. ¿Sería? Otras explicaciones de estudios modernos a libros antiguos sugieren que la percepción de los blemias como seres sin cabeza podría derivar de personas que tenían peculiares tácticas de combate como inclinar la cabeza hacia el pecho y arrodillarse parcialmente durante la batalla. Guerreros nativos podrían haber adoptado la táctica de mantener la cabeza baja al pecho al avanzar con una rodilla en el suelo o bien podría tratarse de una costumbre de llevar escudos con rostros pintados. Y otras explicaciones también sugieren que estos seres eran descripciones exageradas de algunos simios que como pueden ver parece que tuvieran la cabeza en el pecho. Otro animal que se pensaba que existía en esos tiempos era el monopodo o el esiápodo. Lo que más te leo sin tocarlo no todo puede ser oro está bien un chiste malo de días buenos también es una buena racha su descripción era que eran seres parecidos a los humanos que tenían un solo pie o pie que soy humano tengo derecho a fallar enorme el cual se extendía desde una pierna gruesa centrada en el medio de su cuerpo. El nombre esiápodo deriva de la palabra griega esa que aparece ahí que quería decir pies de sombra. En realidad su nombre significa sombra pie y es debido a que se describía que tenía la costumbre de elevar la pierna cual sombrilla y darse sombra a sí mismo. Fueron descritos por primera vez en la comedia Los pájaros de Aristófanes en el 414 a.C. aunque también existen menciones de ellos en autores como Plinio el Viejo y Apolonio de Tiana quienes sugirieron que vivían en regiones exóticas como la India y Etiopía. Se les representó en diversos mapas y textos a lo largo de la historia incluyendo el mapa Beatus de Burgo de Osma en 1086 y la cosmografía de Sebastián Monster en 1544 mostrándolos junto a otras criaturas igualmente curiosas como pueden ver aquí. Más adelante C.S. Lewis los incluyó en su obra La travesía del viajero del alba de la serie Las crónicas de Narnia donde se les muestra saltando. Algunas teorías sugieren que el mito del monopodo podría basarse en observaciones distorsionadas de yoguis indios practicando prolongadas posturas de pie sobre un solo pie lo que refleja cómo esta leyenda pudo haber evolucionado junto con la exageración de su única extremidad. Pasando ya a otro animal en la edad media se pensaba que cada animal terrestre tenía su contraparte marina o sea el animal viviría bajo el mar y sería parecido al de la tierra solo que con escamas y aletas este por ejemplo es un dibujo de lo que se pensaba Dios en los cielos perra ¿crees que soy tan básico? Mándale otro diluvio a ver si aprenden que se metan ellos al mar a ver si es verdad pinches ingratos era un león marino ¿dónde está su melena? dirás pues no se había observado ningún animal marino que tuviera pelaje así que lo lógico era suponer que un león marino no tuviera melena sino que sería algo como esto no sé qué opinan pero yo pienso que tiene cara de paco siguiendo esta lógica ¿no era que en esa época dibujaban básicamente todo como un perro? en plan de solo sabían dibujar perros así que todos los animales eran perros en mayor o menor medida de allí que hubiera muchos problemas porque como no sabían dibujar otras cosas como caballos elefantes rinocerontes o animales que no sabían describir correctamente porque eran nuevos solo los dibujaban como perros y pasaban como monstruos imagínense cómo sería la contraparte del animal más tierno del mundo la rata topo desnuda pero no solo se pensaba que animales salvajes tenían su contraparte marina algunos iban más allá cuando estás revisando tu celular a las 5 de la mañana y tu gato se acerca a ver lo que estás viendo que puerco tu perro preocupado por la tremenda papeada que te acaban de meter el diablo canon momazo es que hay que buscarlos viejo están allí solo tienes que tener paciencia tardos de perro van a aparecer y pensaron que existía el pez obispo incluso hay una leyenda que cuenta que este la cara del gato de tu novia cuando ve la cara del gato de tu novia la primera vez que vas a visitarlo a su casa pensaron que existía el pez obispo a ver hagan ustedes uno venga lancen uno yo los leo si creen que es tan fácil adelante no lo quemes Leo mi gato cuando se orina en mi cama y no nos besa el tanto de alegría a ver a ver adelante ron ron cuando escucha los chistes de Leo la gata de Leo cuando ven su estilo de vida vivo bien la cara del gato de tu novia al leer furros en cristorial tu gato preocupado cuando escucha que te gustó Beastart pensaron que existía el pez obispo y pensaron que existía el pez obispo incluso hay una leyenda que cuenta que este pez fue llevado ante el rey de Polonia en el siglo XVI quien deseaba mantenerlo cautivo también fue mostrado loco 7531 me quiere por X100 ron ron cuando ve que pausas el video para hacer chistes a quienes el pez obispo les convenció para que lo liberaran y cuando hicieron esto se dieron cuenta que hizo la señal de la cruz y desapareció en el mar como pueden ver su aspecto era la mitad hombre y mitad pez con el torso y una especie de capuchas camosos se cuenta que otro fue supuestamente capturado en el océano cerca de Alemania en 1531 se negó a comer y murió después de 3 días fue descrito y dibujado en el cuarto volumen del famoso libro de Konrad Kessner Historie Animalium el criptozólogo Bernard Hubermans creía que lo que habían descrito todos los que lo habían visto fue un calamar de Grimaldi el cual no tiene escamas en el manto y es difícil de encontrar como les hizo la señal de la cruz como cuenta la leyenda no sé quizás había cositas otro animal medieval interesante es el Bonacom que está lanzando fuego por el ano bestia mítica se describe similar a un toro con melena de caballo y cuernos en espiral a diferencia de otros animales que aparecen en los bestiarios que es donde se catalogaban a estos animales raros y que estaban cargados de significado simbólico el Bonacom destaca principalmente por sus métodos de defensa poco convencionales como sus cuernos están curvados hacia adentro no sirven para luchar por lo que lo único que le quedaba al animal para defenderse de los cazadores era lanzar un potente chorro de estiércol que quemaba todo a su peso sí no es chiste bueno así de risa de repente lo crearon para eso pero en las ilustraciones medievales mira tu cara tú después de tu primer viaje a México y el ceviche pica no no pica compadre hijo de puta tu compadre el que come los taquis metiéndoselo por el culo loco 7531 me quiere por X100 yo después de ponerle demasiada salsa a mis tacos frecuentemente muestran a los cazadores en armadura completa intentando protegerse de este ataque con expresiones exageradas de miedo y disgusto coreano después de probarla por primera vez la comida mexicana pensando de que na la nuestra pica más lo que hace que la escena sea más graciosa el vestiario de Northern Burland por ejemplo capta muy bien el momento cómico con los cazadores mostrando ojos tu perro después de comer su cuatecillo con expresiones exageradas de miedo y disgusto lo que hace que la escena sea más graciosa el vestiario de Northern Burland por ejemplo capta muy bien el momento cómico con los cazadores mostrando ojos muy abiertos y labios apretados de preocupación otras representaciones agrega más detalles humorísticos como cazadores con las narices fruncidas y en posturas de oída dando a entender que el olor del estiércol era más feroz que el mismo animal algunas versiones incluso sugieren que el bonacom con una sonrisa pícara parece disfrutar de la situación xd una traducción alternativa del bestiario latino añade más comedia al describir que el bonacom emite un pedo de tres acres de largo para repeler a los cazadores esta peculiaridad del bonacom ha trascendido a la literatura medieval y puede haber inspirado personajes de la cultura pop contemporánea como pumba del rey león de disney conocido por su defensa a través de un pedo maloliente que desmaya a sus oponentes esto es una muestra de que el humor relacionado con el baño ha estado en la cultura presente demostrando que incluso en la edad media la gente encontraba diversión a los cazadores a los cazadores y así a este animal con toda esa cochinada te va a dejar un helado que lo repetimos al principio ahí está tú decís si lo comes o no pero no te aconsejaría comer la verdad antes de ello me quería contar la vez que el robot del rey es el esquiviti pong estas regalas las regalas lunemta lunemta lunera te dejé de comer los putos chistes la gente la gente en línea para que obtengan acceso a miles de clases a su gusto tenla enojada quizá haya algo que siempre han querido aprender hay cursos de todo tipo desde edición de video de cocina hasta inteligencia artificial así que aprovechen Les dejo el enlace en la descripción Ahora sí, adiós ¡Soyen con las vestitas!